La opción de Bayano es tres veces más caro que un embalse en Río Indio, así lo informó el Canal de Panamá, que sigue buscando el mejor paquete de soluciones que garantice agua por los próximos 50 años. El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez, confirmó que el Ejecutivo aún no tomó una decisión ante la solicitud de la Junta Directiva de una nueva delimitación de la cuenca hidrográfica que les da la autoridad para ejecutar soluciones de agua como la alternativa en Río Indio. Lo que propone el proyecto de ley es la delimitación clara y geográfica de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Mientras eso no aparezca, es decir, mientras esa definición no esté y la definición de o la autorización de permitir hacer embalse si es lo que se necesita, el Canal tendría que optar por opciones que no sean embalse, pero aún considerando la disponibilidad de nuevas fuentes de agua. En conferencia de prensa explicó que mientras el Río Indio no esté dentro de la jurisdicción del Canal, no pueden pensar en proyectos en el lugar, ni consultas públicas a residentes, aunque ya han tenido acercamientos con la comunidad puerta a puerta. Al consultar por la alternativa de Bayano, aclaró que se trata de una concesión público-privada en la que tampoco tienen injerencia, aparte que equivale a más dinero. Bayano es mucho más caro que cualquier otra alternativa, porque una tubería de conducción de agua procedente de Bayano hasta La Juela pasa por áreas urbanas. Entonces, solo el valor de la compensación de esa ruta es mucho más alto que una compensación de una ruta mucho más corta, que es lo que representa la ruta de traer agua y trabasar de Río Indio hacia el lado Gatú. También reiteró que todas las opciones siguen siendo estudiadas. Los costos por millar de galones o por millar de metros cúbicos de traer agua de Bayano son aproximadamente tres veces más altos que lo que sería hacerlo en Río Indio. Y nosotros hemos jerarquizado todas las distintas opciones de tal manera de que podamos ver cuál es la más eficiente. En ese sentido, ¿cuál es la solución más eficiente para el canal? La construcción de un embalse en Río Indio representaría 11 tránsitos adicionales al día por el canal de Panamá. Ciara Morris, Econews.